Siempre inspirada en el amor, el sentimiento más puro que tenemos en la vida, aquí está Llevando alegría con sus canciones, en el norte, en el centro, en el sur, en todo el Perú, la voz que fascina Janeth Ramírez, la joya del requinto, sí, sí, y sus fascinantes del requinto Para bailar, para gozar, para chalear, y somos en la Urbe Records No comprendo en qué momento me enamoré, no comprendo en qué momento me enamoré Solo sé que yo te amo con locura, eres tú mi vida entera, mi adoración Solo sé que yo te amo con locura, eres tú mi vida entera, mi adoración Te amo, te amo chiquito lindo, no me dejes, te lo pido por favor Sin tu amor, tú eres mi motivo para beber Sin tu amor, juro que moriré El amor no tiene que ser perfecto Solo tiene que ser sincero Así es el amor, Janeth Ramírez Llega el momento que no esperas Tú sabes Ahora Para los enamorados Que su corazón es sufrido, sí Bailando ahí Una más, una más Vuelta, vuelta Cuando está chiquita Mueva, vuelta Mueva, mueva sin duda Mueva pochera Ahora No comprendo en qué momento me enamoré No comprendo en qué momento me enamoré Solo sé que yo te amo con locura Mueva pochera Eres tú mi vida entera, mi adoración Solo sé que yo te amo con locura Mueva pochera Eres tú mi vida entera, mi adoración Mueva pochera Mueva pochera Mueva pochera Mueva pochera Juro que moriré Juro que moriré Mueva pochera Tú eres mi vida, mi adoración Eres motivo de mi inspiración Te quiero, te amo, mi gran amor Nunca te vayas lejos de mí Tú eres mi vida, mi adoración Eres motivo de mi inspiración Te quiero, te amo, mi gran amor Nunca te vayas lejos de mí Tú eres todo Si tú te vas Mi corazón se para, 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 Misa Para ti, con mucho cariño Rayben Romero Ramírez Goza, goza Sergio Menacho Lindo Ay, ay Y para que bailen con cariño Héctor Ramírez Mejía Vamos mamita Magra Figueroa Granados Gozando Orgullosos Con los éxitos De su engreída Chanel Ramírez Así, así Y nos vamos a sacar a dulzura Eva Lindo Pereira Carlos Menacho Ramos Así con cariño